Gloria a Dios, Padre Cristo hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos presta de estar en este lugar para glorificar su nombre, para venir hermanos a acompañarlos y a hacer grande la alabanza en la presencia del Señor y este acontecimiento hermanos tiene una relevancia no solamente aquí con nosotros sino que el reino de los cielos está siendo testigo de todos los que están glorificando su nombre los ángeles dice la palabra de Dios que desean hacer esto que nosotros estamos haciendo pero no pueden, para ellos no fue dado este ministerio pero de ahí viene pues la pregunta de cada uno de nosotros como el Señor se dignó a darnos a nosotros esta oportunidad de glorificar su nombre y como el Señor te dio la oportunidad de estar aquí escuchando, deleitando tu corazón en la presencia de su Espíritu Santo es hermanos un gran privilegio que debemos meditar que debemos cada día aquilatar, pesarlo bien y valorarlo y quisiera hablar un poco hermano de todo lo que está sucediendo capítulo 13 del libro de Apocalipsis en el nombre del Señor, verso 4 y quisiera hablar algo que debe de impactar nuestras vidas porque los oyentes deben de ser notificados de esto los oyentes, la iglesia debe de ser notificada de los acontecimientos todo lo que está sucediendo en la tierra hermanos tiene que ver con la iglesia nosotros no somos parte hermanos simplemente de grupos, verdad de asociaciones religiosas, no la palabra de Dios es el que le da rumbo a la historia del mundo entero es decir, el mundo entero o la historia del mundo como dice la ciencia no es que la palabra apareció como un grupo sectario siguiendo a un hombre llamado Jesús no, no, no la palabra de Dios es la que le da origen a estas cosas la palabra de Dios es la que le da rumbo a la historia de esta tierra alguien dijo inspirado por el Espíritu Santo que Dios con su poder formó el cielo y la tierra y todas las cosas que hay pero hay un mover hay una malicia hay un plan maléfico contra todo lo que alaba y glorifique a Dios y la iglesia está adorando ahorita porque es tiempo de adorar pero la iglesia tiene que estar presta también y mirando lo que está aconteciendo en la tierra y no debe de estar desapercibida porque cuando nosotros estamos apercibidos de esto nos santificamos más nos acercamos más adquirimos mayor conocimiento conocemos más el carácter de Dios y el propósito de Dios la iglesia hermanos es el reino del Señor establecido en esta tierra y tú has venido a ser parte de un reino poderoso que glorifica que notifica que avanza poderosamente tú eres parte de un mover grande sobre la tierra eres hijo de Dios eres hija de Dios pero hay algo como le digo un plan contra la iglesia y el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla y dice verso 4 voy a leer del verso 1 y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las diademas de ella nombres de blasfemias y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de ella y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien es semejante a la bestia y quien podrá lidiar con ella y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potencia de obrar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos y también le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente y todos los que moran en la tierra le adoraron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo quien adora a Cristo Jesús ahora quien levanta su mano diciendo yo soy un cristiano adorador es el Señor la iglesia tiene que notificar esto la iglesia tiene que caminar adorando a Dios porque no nos avergüenza hermanos este evangelio porque es la potencia de Dios aquí se muestra el poder de Dios pero dice la palabra que le fue dado guerras contra los santos y vencerlos ve que la iglesia tiene que estar notificada vamos a tener guerra y no estamos hablando de tentaciones naturales que vienen sobre la iglesia y que están en la iglesia no este va a ser un sistema político religioso contra el reino de Dios y tú eres parte del reino de Dios alevemos a Cristo Jesús capítulo 6 de Apocalipsis dice para notificar a la iglesia en el nombre del Señor verso 2 vamos a ver del verso 1 y verso 2 y mire cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno esa es la gloria de Dios hablando con poder y con autoridad diciendo como con una voz de trueno ven y ve y mire y hay aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese y le fue poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos este sistema va a venir hermanos tergiversando la verdad hablando de injusticia pero aparente justicia la realidad es la injusticia hablada como justicia una mezcla de un poco de verdad con mucha mentira para engañar a la tierra y los que no conocen al señor y los que no han sido escritos en el libro de la vida fácilmente van a ser engañados porque es un sistema político religioso extraordinario que está la biblia dice que la tierra se maravilló y dijo quien podrá lidiar y quien hay como la bestia pues yo quiero decirle que la iglesia sabe que hay alguien más grande que la bestia hay alguien más poderoso que la bestia hay alguien más grande que el sistema político religioso que se está levantando hace muchos años ya pero que la iglesia sencilla humilde sigue glorificando al que vive y reina para siempre es aquí la muestra de que glorificamos al señor y este caballo blanco se describe hermanos de una manera vaga este aparente tiempo de paz va a venir sobre la tierra y no faltan muchos años todo se está alineando ya el río el río éufrate si no lo saben se está secando porque los ejércitos tienen que pasar en relación a la tierra santa para tratar de dominarla pero he aquí la misericordia de Dios mostrando que su pueblo está en su noticia mostrando que el señor no ha descuidado su iglesia cuando ellos crean que hay el tiempo correcto para atacar y destruir Dios va a ser presente su poder como hoy si tú quieres adorarlo y glorificarlo el señor puede ser presente su poder para contigo gloria a Dios la otra parte dice pero quiero ir hermanos al capítulo 19 de apocalipsis para terminar y quiero notificar a la iglesia en el nombre del señor verso 11 capítulo 19 para ver la comparación entre lo que nosotros a veces confundimos es un caballo blanco son banderas de paz cuidado con eso cuidado con eso cuidado con estar cayendo en el juego de este sistema político religioso cuidado porque dice la biblia que cuando hablemos de santidad y pureza se describe claramente como es su carácter capítulo 19 de apocalipsis vamos a leerlo en el nombre del señor y salió y salió una voz del trono que decía lo hada nuestro Dios todos sus siervos son el verso 5 del capítulo 19 y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya diga aleluya gloria a Dios aleluya porque reinó el señor nuestro Dios todopoderoso en medio de esta guerra no hay otro rey vencedor más que uno el rey de reyes y señor de señores a él sea la honra y la gloria por todos los siglos y su palabra sigue diciendo reinó él el Dios todopoderoso gocémonos y alegrémonos démosle gloria porque son venidas las bodas del cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino limpio y brillante porque el lino fino son las justificaciones de los santos busque la justificación en Cristo Jesús hermano y él me dice escribe bienaventurados son los que son llamados a las cenas del cordero y me dijo estas palabras de Dios son verdaderas y verso 11 y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero recuerden que el caballo blanco anterior no decía quien lo montaba seres espirituales que iban sobre el mundo movimientos que van a suceder sobre la tierra un despertar diabólico una persecución terrible muerte una falta de paz terrible sobre la tierra y la iglesia está en medio glorificando aquí en la tierra pero el caballo blanco verdadero de justicia dice que el que lo monta se describe correctamente fiel y verdadero es llamado glorifiquen al Señor porque con justicia juzga y pelea glorifiquen al Señor y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas no había una corona para que saliese vencioso en Cristo hay muchas diademas porque es muy muy victorioso dice su palabra muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino el mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios y los ejércitos que estaban con él y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo blanco y limpio y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes y él los regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores a él a él sea la honra y la gloria hermanos siga luchando en pos de este rey Dios les bendiga en el nombre del Señor gracias a todos gracias a todos gracias a todos